que bueno impresionante maravilloso yo no lo consigo hacer tan perfecto con lo fina que es y lo sagrosa que llega a ser es que sabor a camarón total la anchoa como está muy buena la anchoa la comida era alucinante pero sabemos que iba a ser chicote por la puerta y decir chavales habéis comido muy bien pero al curro que es un poco también estamos con esa con esa investigación sobre los planes y descubriendo de intentando descubrir de qué es yo creo que es muy suave para ser mojama no sé una anchoa muy muy suave verse el formulario de la receta paso por paso de memoria mar siempre intenta sacar información lo que pasa es que a mí me cae especialmente mal entonces para no ayudarlo me callar en la boca porque yo lo que quiero salvar mi culo está hecha como como la grasa del del pichón cojado con y eso sí a una salsa de mantequilla no parece sí exacto una salsa de mantequilla señor vendemos señor